En la mañana de hoy en Radio Cadena Federal 93.3 hablamos con un familiar de penitenciarios que están detenidos en la provincia de Córdoba. Son penitenciarios del Servicio Penitenciario Provincial de Chaco que están detenidos en Córdoba luego del intento de fuga de Roberto Carmona. Este múltiple asesino que viajaba asiduamente con custodia de Chaco a Córdoba a visitar a su novia porque una jueza chaqueña lo había autorizado. En una de esas visitas intentó fugarse, asesinó a un taxista y en el marco de la investigación se lo ha detenido a él, pero también se ha detenido a toda la custodia que lo acompañaba. Los familiares de estos agentes penitenciarios están pidiendo ayuda, que puedan ser trasladados a San Espeña y piden una audiencia con el gobernador de Chaco. Más allá de que ellos estuvieron en emergencia y todos los pedían, pero no son asesinos, no era el grupo especial, era el grupo especial que había para este traslado. Más allá de que ya lo hicieron, eso era la segunda vez en el Perino, pero no estaban en ese grupo especial. Entonces, todo el sistema está mal, ¿entendés? Y del sistema, las únicas personas que están pagando, las consecuencias, todo esto, que están presos, que están privados de libertad, ya es cuántos segundos tienen para hablar, 10 segundos con su familia. Y otros tienen celulares en la celda y hablan y chatean indiscriminadamente. Todos los privilegios. Este señor, la señora que firmó el traslado de este señor, ¿por qué no se hace cargo de lo que hizo y traslada a este chico a San Espeña? Lo están pasando muy mal, ¿cuánto cuesta traerle a los soy penitenciarios inocentes? Inocentes. Porque son chicos inocentes. Ellos tienen menos privilegios que esos hijos. ¿Por qué no se hace cargo de lo que hizo y traslada a los soy penitenciarios inocentes? Yo no sé por qué se firmó, yo no lo autorizó, y por qué se dejó de... Y si sabían que ese tipo, en cualquier momento, es que tiene que subir a... A cualquier cosa, los mandaron a este chico al maje. ¿Y la acusación? ¿De qué se los acusa ellos? ¿Por qué...? De favorecimiento. Ah, de haber... De ellos haber favorecimiento. Pero, escúchame, tienen sus familias acá, están trabajando, son el único medio de subsistir a familias. Así que los hijos quedaron en la nada. Hijos, hijas, psicológicamente, todas las familias están en remal. Toda la violencia tenía él. Y los chicos están como presos comunes. Pero, además, es realmente peligroso que estén condenados en la calidad de que ellos son agentes de un servicio penitenciario. Sabemos los códigos que se manejan. Están con agentes, pero están con 80 poblaciones de agentes ya procesados. Y ellos tienen, seguramente, ¿no? Un abogado allá en Córdoba. Sí, tienen un abogado. ¿Qué dicen? ¿Qué plantea el abogado? Bueno, y después, porque supuestamente el fiscal cree que ellos están, que tuvieron favorecimiento, están investigándole a los chicos, digamos. Claro. Pero no se termina nunca, vamos cuatro meses ya, tanto puede ser, dice que puede tardar años. A nosotros nos parece que no, que se puede intentar estar a mover, y ya basta, basta de tanta, tanta burocracia, tantos malos tratos. Son seis personas, seis trabajadores de la penitenciaría del Checo que se hagan cargo, los que se tienen que hacer cargo. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite, desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.